Por tus amores trigueñas Yo me paseo Hace muchísimo tiempo Que ni de chance te veo Asómate a tu ventana Y dime que te sucedió Porque no sales a verme Yo no sé lo que pasó Antes de mí te acordabas Ahora de mí ni te acuerdas Si tienes nuevos amores Para no estorbarte yo Por bonita y cariño Por eso te vengo a ver Un bien con un mal se paga Como me has pagado tú Antes de mí te acordabas Ahora de mí te acuerdas Si tienes nuevos amores Para no estorbarte yo Ah, 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 ah Gracias por ver el video.